Desde hace ya un tiempo, desde que se abrió la nueva sección de relatos anómalos, muchos suscriptores han hecho llegar sus experiencias personales referentes a situaciones extrañas, fenómenos sobrenaturales y otros eventos inusuales que han marcado sus vidas de una u otra manera. Antes de comenzar, quisiera agradecer a todos aquellos que se han dado el tiempo de contarnos algo que sin lugar a dudas es tremendamente importante para ellos, y por supuesto, te invito a que hagas llegar tu experiencia, si deseas contribuir con este proyecto, para que podamos analizar o simplemente dar a conocer tus vivencias. Sin más que agregar, hoy pasaré a contarte tres impactantes relatos, que, de más hasta decir, son completamente reales. Mi nombre es Martina, soy de Chile. Hace mucho tiempo quería contarte algo que para mí es una de las experiencias más aterradoras que me ha tocado vivir. Con mi familia somos de la remota localidad de El Salvador, ubicada hacia la cordillera, en medio del desierto de Atacama. Este lugar ya de por sí guarda una obra de misterio, pues desde hace más de medio siglo fue el hogar de cientos de familias que se entraron aquí cuando aún era un rudimentario asentamiento minero. Obviamente, al día de hoy todo está más poblado y las condiciones de vida son infinitamente mejores que en aquellos años. Pero eso no quita que este lugar pareciera albergar algo extraño, una energía diferente, algo muy distinto. Quizás para muchos esto son de fantasioso y otros quizás sientan que es algo fascinante. Pero, desde que era niña, mi vida se ha visto marcada por experiencias paranormales. Y no hablo sólo de simples fantasmas o los pasos en las escaleras. Hablo de experiencias cercanas con seres sobrenaturales, o más particularmente, como es este caso, con duendes. Esta historia me ocurrió cuando tenía entre 12 o 13 años. Actualmente tengo 18. En ese entonces vivíamos en otra casa, junto a mis padres y mi hermano menor. Con mi madre siempre solíamos comentar en modo de broma que la casa estaba habitada por duendes, ya que era muy frecuente que se perdieran cosas de valor. Pequeñas, pero igualmente valiosas. Hablo de anillos, llaves, objetos brillantes o visualmente atractivos, mismo que después solían aparecer en lugares absurdos, donde ya habíamos buscado, aspirado e incluso barrido. O guardar un ejemplo, una medalla de oro que estaba soldada a uno de mis collares desapareció repentinamente de un joyero, y días después apareció en medio de mi cuarto. Cabe mencionar que en nuestra casa no estaba nadie ajeno a la familia, y aunque sí fuese, no explicaría la forma en que reaparecían las cosas extraviadas. Con el pasar de los meses, el chiste de los duendes fue transformándose más bien en una situación incómoda, principalmente por el hecho de no saber qué es lo que realmente estaba pasando. Sin querer admitir, por supuesto, que quizás esa broma podría no serlo del todo. Un día me encontraba sola en la casa, y escuché que alguien intrusiaba en los cajones donde mi mamá guardaba sus joyas. Las revolvían y esparramaban como si un ladrón hubiese entrado al cuarto. Me acerqué hasta la habitación, pero al asomarme no vi nada. Sólo alcancé a escuchar el ruido de algo que cayó al suelo con estruendo. Ahora que lo pienso, fue una acción muy riesgosa, considerando que efectivamente pudo haberse tratado de algún delincuente. Pero en fin, uno cuando es adolescente o muy niño no mide muy bien los riesgos. Hasta ese momento la situación no me generaba temor, más bien curiosidad. Llegué a considerar que si este duende era real, quizás se encargaba de cuidarnos, o de cuidar mi habitación. Al final de cuentas, nunca nos había hecho más que travesuras. Como te contaba, no sentía miedo, pero eso pronto cambiaría de forma súbita. Resulta que un día un amigo me dejó el cuidado de un hámster durante un par de semanas mientras él se iba de viaje. No tuve mayores problemas en hacerle ese favor. Siempre me angustaban los animales y mi pieza no tenía muchos muebles, así que había espacio de sobra para dejar su jaula, que justamente ubiqué en un rincón de la habitación. No teníamos gatos y los perros dormían en el patio, así que mi invitado estaría más que seguro, o al menos eso creía. Una noche que no lograba conciliar el sueño, un ruido extraño interrumpió el silencio. Me quedé quieta para ir mejor, y ahí fue cuando noté que el sonido venía de la jaula, que comenzó a sonar como si alguien golpeara los barrotes uno tras otro. Por un segundo imaginé que se trataba de la rueda del hámster, que quizás éste intentaba escaparse o algo parecido, pero en el fondo sabía que aquel ruido metálico no coincidía mucho con lo que yo pensaba. Creo que en el fondo intentaba darle una explicación para no asustarme. De pronto algo hizo que me paralizara por completo. Un grunido se escuchó justo en el rincón donde estaba esta jaula. Un grunido leve, pero lo suficientemente fuerte para escucharlo con claridad. Mi corazón latía con rapidez y mi mente intentaba buscar cualquier explicación lógica sin mayor éxito. No podrían haber sido los perros. Como te mencioné, siempre han estado afuera, pero no sabes cuánto rogaba en ese momento que hubiese sido uno de ellos, porque minutos después unos pasos comenzaron a huirse a los pies de mi cama. Pasos que no eran precisamente los de un roedor, sino un poco más grandes y notorios, en tanto la reja y los grunidos seguían sonando. Mi cama estaba ubicada en el centro de la habitación, y en ese mismo sentido estos pasos comenzaron a rodearla una y otra vez, en forma de U. Admito que en ese momento me sentía en shock. El grunido se escuchaba a la altura de mi cabeza, como un susurro que iba y venía intermitentemente. Se notaba que era algo pequeño, ya que nunca pude verlo más allá de la altura de la cama. Del miedo solo tenía que esconderme debajo de las sábanas con exposición fetal. Creo que este es un reflejo que todos hemos tenido alguna vez. Mientras sudaba, intentaba rezar, pero esos sonidos no dejaban concentrarme. De un momento a otro el ruido se detuvo y tuvo una habitación que se sintió en calma. Sentí una alivia, aunque no duró mucho en realidad, porque en ese mismo instante comencé a sentir pequeños pasos que caminaban subiendo por mis piernas. No podía gritar, la voz no me salía. Tampoco podía moverme para destaparme y ver de qué se trataba. Solo podía sentir cómo esos pasos presionaban y subían hasta llegar a mi torso. Era un caminar sigiloso, que sentí muy al detalle, ya que solo estaba tapada por las sábanas. Antes de que llegara mi cabeza me armé de valor y grité muy fuerte, llamando a mi madre. Ahí fue cuando volví a sentir los pasos que corrían esta vez, bajando por todo mi cuerpo y saltando de la cama, escuchándose también un golpe fuerte en el piso. En cosas de segundo llegaron mis padres, yo temblaba completamente y solo me limitaba a decir, el duende, el duende. Desde ese día se dejaron de perder las joyas y nunca más sucedieron eventos de este tipo, al menos no en esa casa en la que vivíamos. Debo decir que actualmente me siguen ocurriendo cosas extrañas que siempre he atribuido a este ser, que al parecer no ha dejado de seguirme. Honestamente le he perdido el miedo, y pienso que quizás no quiera hacerme daño en realidad, pero siempre me pregunto qué habría visto si en lugar de solo gritar, me hubiese destapado e intentado ver qué era esa cosa que caminó sobre mi cama aquella noche. Muchas gracias. Mi nombre es Ignacia. Esto que te voy a contar será breve, pero según lo que yo creo, es algo realmente impactante. Mi padre ha trabajado gran parte de su vida en minería. Nosotros somos de la quinta región, en Chile. Y como algunos ya deben saber, la mayoría de estos trabajos se realizan en el norte de nuestro país. Casi siempre por turnos entre 10 a 15 días, en que las personas se hospedan en los campamentos que la empresa pone a disposición. Sin embargo, en esa oportunidad tuvo que trasladarse hasta la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama. Para su suerte, un buen amigo suyo le ofreció quedarse en una casa que por temas de trabajo él solía ocupar muy poco, o mejor dicho, solo cuando iba a visitar familiares. La idea de esto era que mi padre aprovechara este espacio para tener un poco más de comodidad, y de esta manera también hacer actos de presencia, para que la casa no pareciera deshabitada. Así fue como transcurrieron los meses y durante todo el tiempo que estuvo en Faena nunca tuvo inconvenientes, e incluso el lugar sirvió para hacer algunas juntas entre sus compañeros de mayor confianza. Con eso no había ningún problema. Lo extraño vendría mucho después, cuando ya los trabajos habían finalizado, y por supuesto, la casa había vuelto a estar desocupada. Un día recibió una llamada muy extraña de parte de su amigo, haciéndole preguntas que no lograba comprender muy bien. El hombre, un poco nervioso, le consultaba si es que últimamente había estado viajando hasta Copiapó, o si se había quedado hace poco en la casa, a lo que mi padre, muy extrañado, le respondió que no, que desde que terminó el proyecto que no habían regresado. Esto puso un poco más nervioso a su amigo, quien no lograba explicarse cómo es que sobre la mesa de centro y los sillones, y hacían huellas humanas, pero de pies muy pequeños, y dedos extraños, como si alguien hubiese estado corriendo de un lado a otro, subiendo y bajando por los empolvados muebles. Mi padre no podía creerlo, e insistía en que le estaban jugando una especie de broma, pero el tono serio y preocupado de su compañero dejaba ver otra cosa. A todos se nos puso la piel de gallina cuando su amigo le hizo llegar por whatsapp las fotografías de las huellas esparcidas por toda la casa. En ella se observaba efectivamente una forma extraña en el dedo gordo, como si estuviese terminado en punta o algo así. Estas son las fotografías, espero que alguien en los comentarios pueda darme una idea de qué puede ser. Yo creo que quizás pudo tratarse de un duende. Si te fijas, en las fotos aparece un lápiz que te puede dar una idea del tamaño de las huellas. Muchas gracias por escuchar. Esta última historia nos la hace llegar un suscriptor que hace poco descubrió nuestro canal, y dejaremos su historia por completo a continuación. Buenos días, mi historia comienza de la siguiente manera. Hace 25 años yo vivo por acá en Canadá, y en el 2000, más o menos entre el 2005 y el 2006, me comenzaron a suceder unas cosas que jamás yo había vivido. Bueno, primero fue el fallecimiento de mi mamá, que no pude ir, no pude ir a verla, entonces me quedé con esa gran tristeza. Y cometí tal vez un error, compré una tabla o hija, para tratar de comunicarme con ella, pero sea como por ensayar, porque yo nunca creía en eso. Y me puse a saber o a preguntar algo o alguna cosa, pero vi que no funcionaba, y dije, ah, esto son puras mentiras. Guardé la tabla esa. Después, como a los cinco días, empecé a notar que la luz del comedor se comenzaba a bajar y a subir, y bueno, se van a quemar los bombillos. En ese entonces estaba sumido en una depresión y en una tristeza por lo de la pérdida de mi mamá, que no lo había podido superar mucho. Y también sumado a eso, mi papá comenzó a enfermarse también, entonces dije, bueno, no pude ir a ver a mi mamá, mucho menos iré a ver a mi papá, y eso me tenía en una profunda depresión y una tristeza. Esto, se comenzaron las luces, siguió bajando y subiendo, y yo decía, bueno, se va a quemar el bombillo, pero después volvía y se quedaba otra vez bien. Me iba para la habitación, el cuarto, y también hacía lo mismo. Y tal vez, en mi ignorancia, porque yo, en ese entonces, pues yo no entendía mucho de las cosas paranormales o algo. Ya entré al baño y también lo mismo. Y bueno, me imagino que hay algún corte de electricidad o están arreglando algo, pero ya empezó la cosa a volverse rara cuando me movieron la cama, pero impresionantemente la cama para allá y para acá, y eso sí me inquietó muchísimo. Aunque yo dejé pasar por alto eso, dije yo, no, son cosas, no sé, tal vez debe ser algún sueño o algo, alguna pesadilla. Entonces, cambié de apartamento y me vine para otro apartamento, ya me había conseguido una novia y empezaron las parálisis de sueño, que ya después empecé a averiguar qué era eso. Yo sentía que algo se me montaba encima y no me dejaba mover. Es impresionante eso. Yo trataba de hablar y no podía. Ya lo que llenó la copa del vaso fue una vez que estaba durmiendo y sentí que me hicieron como con el dedo índice en el pecho un punzazo así. Y dije, bueno, me acosté a dormir, me volteé y ahí sí fue cuando sentí que algo se me montó encima y sentí como que me clavaban un garfio por la columna vertebral. Sentí el dolor y yo empecé a gritar, trataba de gritar, pero no podía en el sueño, aparentemente en el sueño. Y yo trataba de llamar a mi novia, pero ella no sé si me escuchó o no, pero se vino rápido para la habitación y me despertó. Dijo, ¿qué pasa? Dijo, no, no sé qué es lo que me está pasando. Esto es tan raro. Sentí que alguien me estaba clavando como un garfio, como una puya por la columna vertebral. Bueno, me desperté y ya siguieron más o menos esporádicamente los sueños que sentía que venía como una persona y se me montaba encima. Eso era una mujer corpulenta, esbelta, con panties, con ligueros de la época. Venía y se me montaba encima, pero no le veía la cara. Solamente yo veía que era una mujer corpulenta y todo eso. Bueno, siguió así. Cambié de apartamento otra vez porque yo dije, bueno, esta vaina está raro. Ya me acosté a dormir, como siempre. Y volvió esa entidad, pero ya volvió. Es una entidad como un ser gris. Era de color de esos seres grises que llaman de ojos de insecto, pero no era gris. Era de color como, como color crepe, crepe de ese material que utilizan para los zapatos, veis, caquis. Así era de ese material. Vino con un niño, con un niño pequeñito, muy, muy bonito. Yo me acuerdo que me lo colocó al lado y yo le sobaba la cabecita, pero yo estaba consciente de que era como una pesadilla, como un sueño. Pero, o sea, fue algo tan real, sí, valga la redundancia, que yo pensé que era verdad. Y yo le tocaba la cabecita al niño. Vino ese ser y me lo colocó al lado. Y cuando volteé, había otro que estaba acostado al lado mío. Entonces me dio mucha rabia. Yo le cogía el brazo y yo lo mordía para que se quitara de ahí. Le tiraba muela en ese brazo, pero era como algo de caucho, de color kaki. Era el cuerpo del ser, pero de ojos de insecto, como los grises, pero eran de color caramelo. Y me desperté en ese sueño tan real, dije, pero tan raro, que me traigan un niño y todo. Bueno, y siguió con lo de esta mujer esbelta. Sucedió muchísimas veces, ya estaba ya acostumbrado. La última vez que pasó, sí la pude ver. Llegó hasta el umbral de la puerta y volteó a mirar y era una mujer de facciones nórdicas. De pelo corto, entre rubio y castaño, muy hermosa. Se quedó mirándome y le dio risa. Y de ahí ya no la volví a ver más, más nunca. Esporádicamente siento parálisis de sueño que viene algo y me sopla en la nuca o en los oídos. En las orejas, pero de ahí no pasa más. Pero esa fue mi historia y me sigue pasando de vez en cuando, no mucho. Por ahí dos, tres veces al año, cuatro veces. Entonces, no sé si es cuando estoy solo o aburrido. Porque desafortunadamente yo habito solo aquí en Canadá. Entonces de pronto debe ser por eso, ¿no? Entonces, esa es mi historia y no sé cómo usted la pueda tomar o qué interpretación le pueda dar. Muchas gracias y que tenga buen día. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Agradezco que hayas llegado hasta este punto. No olvides que puedes enviar tus historias al número que está en pantalla. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en otro. Archivo Anómalo. Archivo Anómalo. Achíbete a nuestro canal.